Reina el mar y sus ríos sobre todos los valles y montañas, porque, dejando a un lado las patrañas, le están de corazón sus albedríos, con esa entrega pura, que exhibe con orgullo la natura. Igualmente sucede con el santo que aspira a dirigir al pueblo suyo. Debe vencer cualquier absurdo orgullo y descubrir la magia y el encanto de su gente sencilla y esas alas que de las almas buenas y las malas apuntan en quietud cada capullo. Así consigue eso, triunfar del mejor modo, que es victoria de todos y de todo, sin que a ninguno aplaste por su peso. E igual la más inquieta, como la gente mansa, disfruta y no se cansa de aprender de su santo y su poeta. El glorioso profeta que como no ve en nada su contrario, nadie haya nunca en él un adversario. Gracias. 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 Gracias.